¡Suscríbete al canal! Que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Pues les va a mandar una notificación y de esa manera pues no se van a perder ningún videito Bueno chicas, hoy vamos a estrenar paleta nueva también Es una dedo color, así que espero que si les guste Es esta paletita de aquí, neón dedo color Como pueden ver tiene colores súper súper bonitos Este color me mata, está muy 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 bonito Y bueno, todos estos de aquí y los de aquí son mate coloridos Y aquí pues este, marrones y estas de aquí Son como esponjitas para limpiar la brocha chicas Primero yo pensé que eran sombras Pero bueno, entonces son esponjitas para limpiar las brochas, las dos Esta de aquí es un poquito más grandecita que esta de aquí Así que bueno, y solamente de aquí son la parte de las sombras Así que bueno, vamos a ver qué look nos sale con esta paleta Les voy a estar enseñando las brochas de 3 en 3 niñas Bueno, también voy a estar estrenando estas brochas Ay, se cayó una Estas brochas nuevas dedo color Que son el set de neón de 15 brochas Vienen solamente para los ojos Y la verdad es que me encantó Está súper 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 buena esta colección de brochitas Esta de aquí, la primera Les puede servir para poner iluminador en el lagrimal O para algunos detallitos en pues iluminador en el hueso de la ceja Y bueno Y esta brochita la del medio puede servirles para hacer sus delineados Que está súper súper buena Y bueno, esta de aquí es para hacernos la ceja Disculpen y este video pues no voy a hacerme la ceja Porque el video sería muy largo Pero pues por lo que toqué la brochita es súper buena Es igual a la que uso siempre en la morada Así que ya me van a ver utilizando solamente esta brocha Y lo bueno es que también trae su cepillito Bueno, hasta hoy está muy bien Ya que las brochitas para la ceja siempre Yo las elijo con mucho cuidado Esta por ejemplo me encantó Por lo que es fina Es delgada Y es rígida No, o sea, no se tem... O sea, no está tembleca Y bueno, pues estas brochas de aquí Sí son para los ojos Como pueden ver Esta de aquí es más grandecita La otra es más pequeña Como cuadrada Y esta de aquí es más larguita Bueno, no trae los números que son solamente Lo pusieron pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hasta llegar a las quince Así que, bueno Estas de aquí también son solamente para difuminar los ojos Como pueden ver Bueno, la verdad es que a mí sí me gustaron Los pelitos son súper suavecitos Viene una brocha plana Sintética Esta de aquí puede ser para poner el corrector O para poner sombras satinadas Y vienen otras brochitas que son más pequeñitas Esta, la del medio puede ser para poner en la parte inferior de nuestro ojo Y la de aquí también Y bueno, esta de aquí también puede ser para difuminar ya el final La verdad es que están súper, súper, súper buenas estas brochas Me vino en esta cajita de aquí Y pues aquí trae el quince brochas Vienen todas con su Con el plastiquito Como pueden ver ahí Así toditas Algunas las saqué para que pues No me demore tanto Así que bueno aquí muchachos El link de la paleta de Do Colors Les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información El link de la paleta de Do Colors Les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información Así que no se olviden de checar Si es que les gusta la paleta O las brochas que realmente están súper buenas Y si les recomiendo ya pues que tiene quince brochas solamente para los ojos Y es lo que más necesitamos Tienen código de descuento Así pueden ahorrar un poco de dinero Así que no se olviden de checar en la cajita de información Así que bueno ya no les hablo más Y vamos a ver que look hermoso sale con esta paleta Y a ver que tal funcionan las sombras Y también hoy les voy a estar enseñando a hacer una técnica brasileña Así que espero que sea de su agrado Voy a estar utilizando este amarillo Chicas para comenzar con este look Voy a estar utilizando como primer Este corrector de MAC Que es en el NS20 Ok bueno entonces voy a estar agarrando esta brochita Que es el número 7 Ok es el número 7 Y voy a estar colocando la sombra aquí Ok es una sombra amarilla neón como pueden ver Así que lo vamos a estar poniendo toquecitos Y difuminando Las brochas son súper suavecitas Así que todo a toquecitos Vamos a ponerlo solamente hasta aquí Y difuminar Voy a estar agarrando la brocha 1 Que es el más amplio de los pelitos Voy a estar utilizando este color rojo de aquí Y voy a estar agarrando la sombra roja Así que esa sombra roja la vamos a estar colocando aquí Voy a venir aquí Pintando primero Luego voy a ir hacia arriba A toquecitos A toquecitos Y en la parte de aquí lo dejo un poquito de una abertura Bien chiquitita Y difuminamos súper súper bien Y las sombras pues no son polvosas Están muy bien Y tienen muy buena pigmentación Como pueden darse cuenta La verdad es que sí Está súper bella La paleta esta Ok aquí vamos a repasar la intensidad Porque como vamos a hacer el corte Pues para que se note la Un poquito mejor Si lo intensifican Un poco más Y listo Bueno Ahí ya quedaría Voy a estar utilizando un poquito de negro Voy a estar cogiendo una brochita más pequeña Esta de aquí es el número 11 Y voy a estar colocando todo lo que es En la parte de aquí Poco a poco Vamos a Como dando una forma No tiene que ser tan 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 perfecta Porque solo quiero un poquito de sombreado Al momento que voy a hacer el Pues el corte con el Corrector Se note un poquito de sombra Nada más Bueno de esa forma chicas Ok En la parte De aquí Del amarillo También le vamos a poner un poco Y vamos a estar difuminando Muy bien Ok Solo Bueno Más o menos Le difumino Bueno Entonces ahora sí Voy a estar cogiendo Una toallita desmaquillante Y voy a estar Limpiando En toda esta zona De aquí En toda esta zona Vamos a limpiar Como les dije Cada Pues no voy a dejar Casi nada Solamente Es como Un poquitito Nada más Y ahí poco a poco Lo voy a estar Limpiando más y más Bueno chicas Voy a estar utilizando Esta brochita de aquí Para poner el corrector Porque voy a necesitar Una brocha limpia Para poner sombra satinada Así que no la quiero ensuciar Con corrector Luego no va a salir Voy a estar colocando Un poquito de corrector Ahí ponen bastantito Este de aquí Es el de Cezane ¿Dónde está? Es de marca japonesa Súper bien Y aquí también Le ponen todo el corrector Lo difuminan todo súper bien Traten de no dejar Marca Este Pliegues Y que esté todo Bien Sequito Para poder aplicar La siguiente sombra Desde la paleta De Kawaii Princess Voy a estar utilizando La sombra blanca Ya que en la paleta Pues de neón de color No tiene Así que voy a estar Utilizando esta sombra Voy a venir Con la brochita La que es Plana Sintética Y voy a estar Colocando Poco a poco El Blanco Aquí bien juntito A lo A lo que es el rojo Y el amarillo Bueno En toda esta parte Lo vamos a dejar Pues más o menos Ahí yo creo Si lo traemos Un poquito aquí A la curvita Y chicas Ya me hice En el otro ojo También Ahora voy a estar Utilizando la brocha Nueve Y voy a estar Colocando sombra Naranja En la parte de aquí Bueno Vamos a estar Colocando naranja En toda esta Parte de aquí Más o menos Pues hasta aquí Niñas Le ponen En naranja Voy a estar Utilizando este Rosa Y le seguimos Aquí al final Con el Rosa Como pueden ver Ahí Voy a venir Con corrector Y voy a poner Ahí en la parte De El final Regreso con mi brocha Esta que es para Este Para lo que estaba Haciendo hoy El corte Niñas Aquí poquito a poquito Lo van a estar Este Subiendo Pero dejando El espacio Con el Creo que no se da Para anotar Pero dejando El espacio Con el Blanco Y más o menos Lo llevan Hasta aquí A la salidita Quitan El exceso Creo que Me pasé De poner El corrector Con la brocha Plana Sintética Ahora voy a estar Colocando Lo que es La sombra roja Estar viniendo A toquecito Ok chicas Bueno Voy siguiendo Aquí Este Colocando Lo que es El rojo Hasta más o menos Aquí Antes me llegó Una alarma De que Terremoto Que hay que cuidarnos Y toda la cosa Ojalá que no haya Por aquí cerca Me muero Que miedo Bueno Pues voy a Seguir maquillándome Mientras Todo Tranquilas Hasta por aquí Ok Con la misma Con la misma Brocha Voy a estar Utilizando El negro Y lo voy a estar Colocando Pues Aquí Hacia el final Pero un poquito Así que A toquecitos Nomás Puro A toquecitos Bueno chicas Entonces Aquí voy a estar Limpiando un poquito Con lo que ha sobrado El corrector Para que se vea Pues más limpio Y bonito Aquí Más o menos Así quedaría Ahora voy a estar Este Voy a estar Colocando Lo que es la sombra Un poquito más De la sombra naranja En la parte de aquí Chicas Así a toquecitos Voy a estar Utilizando esta sombra Súper Súper Bonita Ok chicas Voy a estar Utilizando Una sombra Brillosa Más o menos Así Lo voy a estar Colocando En el medio Luego voy a Tratar De esparcir Lo bonito Y voy a venir Hasta aquí Abajo Y voy a esparcir A los lados Un poco De esta manera Bueno Bueno Entonces voy a estar Agregándole El glitter Aquí un poquito Utilice El Este Este pegamento De aquí Que es de Yassie Y utilice Este glitter De aquí Que lo compré En la tienda De un dólar Ok chicas Estoy hidratando Mi rostro Con este Producto De Nivea Estaba Utilizando El primer De Mariekei Voy a estar Colocándolo En las zonas De la nariz Y Por aquí Por aquí Por aquí Que tal Les pareció El look Chicas De hoy Súper Dramático Ya lo sé Pero Pues yo creo Que si quedó Bien Voy a estar Utilizando Esta base De aquí Que es en el tono Medio Así que voy A ponerlo En estos Lados Y ahora Si Voy a estar Difuminando Todito Si escuchan Martillazos Es porque En el segundo Piso Están Remodelando Los Departamentos Y pues justo Ahí iría Que voy a grabar Se ponen A estar Ahí Chicas Bueno Ahí ya lo dejamos Un poquito Aquí en la frente Voy a estar Utilizando El corrector De Otsuko El número Dos Y voy a estar Colocándolo Aquí Y aquí Me encantó Muchísimo Me encantó Muchísimo La pigmentación Del rojo El naranja El rosa Y el negro Tienen muy buena Pigmentación Pues el negro Pigmenta Muy 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 bien Chicas Que a veces En las sombras negras A veces no encontramos Un negro Que sea Súper Súper Negrito Pues este De aquí Si me encantó Y bueno Pues Solo voy a poner Se lo voy a poner En esos lados Ahora toquecitos Vamos a estar Difuminando Todo lo que es Nuestro Corrector Chicas Listo Voy a estar sellando Todo lo que es El corrector Y la base Con polvo suelto Estoy utilizando El de siempre El de RCMA Que me encanta Muchísimo Voy a estar utilizando Este color rojo De aquí Voy a estar colocando Aquí Sombra roja En toda esta parte Lo difumina Muy bien Esta brocha Esta brocha Esta brocha Esta brocha Es la 08 Voy a estar utilizando Un poquito De negro Van a venir Con esta brochita Plana Sintética Y van a Estar difuminando Solamente En la parte De aquí En la esquina Y difuminando Con el rojo Un poquito Para que se unan Más o menos De esta manera Chicas Voy a estar colocando Este corrector De Sigma En la línea Del agua Así que ya regreso Utilizando Estas pestañas De aquí No tienen Marca Así que Las encontré Que eran antiguas Y pues que no las había usado Chicas Entonces voy a estar Colocándomelas Aquí Con mucho cuidado Chicas Voy a estar poniendo Un poquito De iluminador En el lagrimal Aunque Ahí se lo pone Aunque si no Les gusta Pues pueden omitir Esa parte Y dejarlo Como estaba Voy a estar Haciéndome El contorno Ahora Así que Ahorita Pascadito Y aquí Una papada Por aquí Ahí se lo Marcan bien Ya que este maquillaje Es dramático Y pues Necesitamos Necesitamos Más formado El rostro He estado utilizando El rubor de Elf El que trae Este color de aquí Se colocan bien En sus manzanitas Y bueno Pues ahí ya quedó Ok Ahora voy a estar Colocando iluminador Aquí Se lo pone Muy bien Vámonos Hasta Aquí El iluminador Que estoy utilizando Es el de Focajure Super Star Aquí en el Cima de los labios Y también aquí Ya se está Utilizando El labial De color pop Este de aquí Que es súper Súper bajito Y voy a estar Utilizando El gloss Este Que es de Color pop Que viene Que viene En la colección De Sailor Moon Así que Ese Voy a estar Colocándolo Encima Ok A ver No sería así Chicas La verdad es que No creo que quede Con un labial Más Pues más intenso Este maquillaje Porque Lleva tonos Rojos Amarillos Y súper fuerte Es como para Combinarlo Con un labial fuerte Así que bueno Quimochitas y quimochitos Espero que este maquillaje Les haya gustado Es súper dramático Ya lo sé Pero Esta quedó súper bonito Así como para prácticas O también Si quieren salir Pues alguien también Está súper bonito A mí me encantó Y los colores Quedaron súper lindos Pero qué les puedo decir De las brochas Están súper bien Están suavecitas Y justamente para Pues los ojos Diseñarlo Hay brochas chiquitas Brochas grandes Y pues súper bueno Este set de brochas Pues solamente para ojos Y sobre la paleta Pues que les digo A mí sí me encantó Tiene muy bonito Los colores Aparte que también Se pueden hacer look Pues más o menos Digamos elegantes Porque lleva Trae negro Con marrón Y un color dorado Y otro color Que es este de aquí Brilloso Y con eso Se puede hacer un look Pues elegante Sin tantos colores En el ojo Pero también pues Look coloridos Así que Está muy muy bonita Y bueno pues Ustedes vean aquí La verdad es que Me encantó La pigmentación Está súper 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 bonita Chicas Me había olvidado De poner iluminador En la nariz Bueno ahorita Me lo he puesto Así que bueno Si les gustó este look No se olviden Dejame sus deditos arriba Y compartir este video También activen Su campanita Que se encuentra Aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un video Y pues el tutorial De mañana No se lo van a perder Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta el video De mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!